A ver, mi hijo, ¿cómo te dice quiero que me la dejes caer en agua? Naniñeki. O sea, este dijo déjame la caer a media porque me duele. Ahora vas a ver, ¿cómo te dice déjame la caer en agua? Naniñeki. ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¡Me cierro! Yo quiero agradecer, quiero agradecer a nuestro interventador de la Secretaría de Coordinación, la licenciada Marlado, las madras huacas que esta noche nos vamos a hacer. ¡No, no! ¡Miren todo esto! ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¿Cómo te dice? ¡Sorre, pero cierto! A ver, ¿cómo te dice? A ver, ¿cómo te dice? ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¡Me cierro! ¿Quién dijo los puertitos que están apareando?